La placa de video es sin duda alguna el componente más importante de toda computadora, en especial si hablamos del PC Gaming, donde en este sector se tiene que prestar bastante atención en qué gráfica compraremos, ya que cualquier mal gasto puede decepcionarnos. En general, esto también va enfocado en otros componentes. Y si no querés cometer este error, quédate en este video, porque específicamente hoy te presentaré un top de 5 placas de video calidad-precio para jugar a todo en 2023. Sin más que decir, empecemos con este video. Empiezo como cada video con el top 5. Cabe aclarar que este video irá de menor a mayor, es decir, de una placa de video decente a la más potente. Por lo tanto, doy comienzo este top agregando a la RX 570 de 8 GB en el puesto 5 como una placa de video decente para comenzar en el gaming. Sí, soy consciente de que ya es raro recomendar esta gráfica en pleno 2023. Todos estamos de acuerdo de que es una gráfica que lleva bastante tiempo en el mercado, ya que este mismo se lanzó hace 6 años, exactamente en el 2017. Pero por ser viejo no signifique de que sea malo. Realmente es una gráfica que en pleno 2023 sigue sorprendiendo el rendimiento que saca. En su tiempo dorado, este era la gran competencia de la GTX 1650 de Nvidia. Dejando de lado esto, tengo que hablarte del rendimiento que ofrece este mismo. En general, en juegos competitivos, este mismo se comporta muy bien a 1080p y en configuraciones altas. Y en juegos pesados, lo mismo. Podemos disfrutar de una gran variedad de títulos a configuraciones medias. Te recomendaría que busques benchmarks en YouTube para mirarlos a profundidad. Quizás en este momento te estarás preguntando el por qué agregué esta gráfica en este top. Para los que seamos argentina, todos sabemos que la situación de las placas de video no son nada buenas. Muchos los encontramos a precios bastante elevados. Y si buscamos la RX 570 de 8GB en mercado libre, muchos estarán arriba de los 85.000 pesos argentinos. Que equivalen a aproximadamente 225 dólares. Es una opción accesible si buscas algo económico pero decente en Argentina. Pero si no estás convencido con esto, hay una opción aún mejor y más accesible. Y es recurrir al mercado de la segunda mano. O sea, conseguir esta gráfica de manera usada. Por ejemplo, en Facebook Marketplace encontré muchas personas que vendigan la RX 570 a tan solo 90 dólares. De por sí es muy económica si la vas a conseguir usada. Aún así, tened cuidado con el tema de las estafas y averiguá bien a quién le vas a comprar. En muchos casos, estas gráficas pueden venir minadas. Por lo tanto, investigá si el vendedor es de confianza o también si conoces algún amigo o familiar que esté vendiendo este mismo. En conclusión, esta gráfica te la recomiendo si estás buscando algo económico. Y también si estás armando algún presupuesto a gama baja con un i3-10100F. A pesar de tener ya 6 años en el mercado, su rendimiento aún sigue sorprendiendo. Así que la RX 570 de 8GB se queda en este top 5. Anteriormente ya vimos una gráfica económica. Y ya desde el próximo puesto hasta el último nos adentraremos en placas de video con un precio un poco alto. Así que si buscas algo con bastante calidad y buen rendimiento, esta parte es tu indicada. Ya que en el top 4 agrego a la RTX 2060. Una placa de video con la que vas a poder jugar a una gran variedad de títulos a configuraciones altas y a 1080p. Y en algunos casos en 1440p. Esta gráfica se lanzó a finales del 2018 y al principio no fue bien recibida por la gente. Junto a sus dos hermanos que fueron la 2070 y 2080. Pero al pasar el tiempo vimos como el rendimiento de esta misma fue sorprendiendo. Actualmente cualquier juego corre de manera sobrada con esta placa de video. Esta gráfica actualmente se encuentra con un precio de 400 dólares. En este top iba a agregar a la GTX 1660 Super. Pero si comparamos el precio de la 2060 Super junto a la gráfica anteriormente mencionada. Nos daremos cuenta de que la 2060 es más conveniente. Ya que los precios de ambos son casi iguales. Y además la 2060 nos ofrece un rendimiento superior con el que también contaremos con diferentes tecnologías. Como el ray tracing o el trazado de rayos que harán que algunos títulos tengan una mejora gráfica. Centrándose en los reflejos y en las sombras. Haciéndolos ver realistas. También contaremos con tecnologías como el DLSS de Nvidia. Con el que rescalará la resolución de juegos sin perder rendimiento. Es más, inclusive aumentándolos. También contaremos con la arquitectura de tuning. Que a pesar de ser de una generación pasada. Sigue siendo bastante útil. En especial si querés hacer otras actividades pesadas. Como la edición de video, renders 3D o incluso streaming. En conclusión, si buscas algo con el que puedas exprimir al máximo cualquier título. Y a la vez realices otras actividades pesadas. Esta gráfica es tu gran opción. Y va bastante bien si querés pasar de gráficos integrados a esta gráfica dedicada. Ahora pasamos con el top 3. Y acá agrego a la que yo considero como la calidad-precio que lanzó AMD en estos últimos años. Estoy hablando de la RX 6600 de 8GB. Esta placa de video es Gama Media. Y se lanzó en el año 2021. Características de esta gráfica es que posee la arquitectura RDNA2. La RX 6600 está basada en la misma arquitectura RDNA2 que las gráficas anteriores de gama alta de AMD. Como la RX 6700 XT y RX 6800 XT. En realidad posteriores. Esta arquitectura ofrece un rendimiento impresionante en juegos y programas exigentes. Su proceso de fabricación es de 7 nanómetros. Lo que significa que nos ofrece un rendimiento sólido y una eficiencia energética mejorada en comparación con las tarjetas gráficas más antiguas. También cuenta con 1792 núcleos de procesamiento. Lo que permite procesar grandes cantidades de datos de texturas y otros elementos gráficos sin retrasos. Y por último la RX 6600. Es compatible con tecnologías como el trazado de rayos y el Fidelity Super Resolution. Que mejoran la calidad visual de los juegos. Ofreciéndonos una buena experiencia. Esta gráfica la vas a encontrar a un precio de alrededor de 335 dólares. De por sí vale bastante la pena si querés jugar a 1080p e incluso a 1440p. Si vas a hacer esto. Esta gráfica es sin duda alguna una buena opción para vos. Aprovechando también con monitores de altas tasas de refresco. Por lo que en este top queda la RX 6600. Ahora pasamos con el top 2. Y acá agrego a la RTX 3060. Una gráfica a gama media lanzada en el 2021. Que utiliza la arquitectura Empire de Nvidia. Esta placa de video está diseñada para ofrecer un rendimiento impresionante. En juegos y programas bastante demandantes. Como edición de video, streaming, entre otros. Gracias a su arquitectura, esta gráfica cuenta con 3584 núcleos CUDA. Una de sus principales características de esta misma. Es su compatibilidad con el trazado de rayos sobre el Ray Tracing. Y el DLSS de Nvidia. Que lo comenté anteriormente con la 2060. En términos de rendimiento. La RTX 3060 ofrece un excelente rendimiento. En juegos y en programas tanto exigentes. A una resolución de 1080p. Como también a 1440p. Esta placa de video también es capaz de manejar juegos en resoluciones 4K. Pero puede pedir algunos ajustes en las configuraciones. Para obtener un mejor rendimiento. Ya visto todo esto. Ahora toca hablar de su precio. Que es de 370 dólares. Por lo que si vas a querer jugar diferentes juegos a resoluciones 1080p y 1440p. En configuraciones altas. Vale la pena. En especial si querés realizar tareas más pesadas. Como la edición de video. Por lo que en el top 2 queda la RTX 3060. Y ahora como último top agrego a la RX 6700 XT de AMD. Una placa de video con el que le podrás exprimir cualquier título a configuraciones altas. E incluso a 4K. Es una placa de video gama alta. Pero tampoco es que sea la tope de gama. Ya que después tenemos a la 6800 y 6900. E incluso el 7900 XT que se lanzó este último año. Si querés armar un presupuesto gama alta. Esta gráfica es la indicada para vos. Esta gráfica cuenta también con diferentes tecnologías como el Fidelity Super Resolution. Que ya lo mencioné anteriormente. Y el Trade Tracing de AMD. Esta gráfica es compatible con la tecnología del AMD Smart Access Memory. Lo que permite una mejor comunicación entre el procesador y la placa de video. Y mejora el rendimiento en algunos juegos en específico. Gracias a su proceso de fabricación de 7 nanómetros y arquitectura RDNA 2. La RX 6700 XT ofrece una alta eficiencia energética. Y un bajo consumo de energía en comparación con otras placas de video de gama alta. También posee una gran cantidad de memoria. Ya que esta placa de video viene con 12 GB de memoria GDDR6. Lo que permite un alto ancho de banda. Y una alta velocidad de transferencia de datos. Para manejar grandes cantidades de texturas de alta resolución. Y por último nos ofrece compatibilidad con diferentes monitores. Es compatible con múltiples monitores y tecnologías de sincronización de frecuencia de actualización. Lo que permite una muy buena experiencia de juego. Esto lo encontrarás a un precio que ronda los 496 dólares. Pero sin duda alguna si buscas alguna gráfica para exprimir cualquier título a la perfección. Este es tu gran opción. Y es hasta acá donde dejo este video. Si te pareció interesante no te olvides de dejar tu like y comentar que te pareció. Si sos nuevo suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Con esto me apoyarías bastante. También seguime en mis redes sociales que los dejaré en la descripción. Sin más que decir gracias por ver y nos vemos en el próximo video.